¡Woo-Woo Kids! ¡Piñata! ¡Piñata! ¿Quién rompe la piñata? ¡Yo! ¿Quién la rompa Felipe? ¡No! ¿Quién la rompa Sarita? ¡No! ¿Quién la rompa Jaimito? ¡No! ¿Quién la rompa Juanita? ¡Sí! Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Ra' rompe la, rompe la piñata Ra' da' la, dale la piñata Ra' 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 ¿Quién rompe la piñata? Yo, ¿Quién la rompa Felipe? No, ¿Quién la rompa Sarita? No, ¿Quién la rompa Jaimito? No, ¿Quién la rompa Juanita? Sí Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Vendame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Sigalú, Sigalú Yo tengo una amiga que quiere bailar contigo Es un dinero divertido Y se llama Sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Un pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Levanta las cejas, haz como una rana Muévete despacio como una astronauta Uh, 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 uh Uh, 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 sigalú, sigalú Punta de los pies como las jirafas Saltos de rallería y acatadas Uh, 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 Sigalú Uh, 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 Sigalú Uh, 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 Sigalú Soy una teperita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré, viérteme un poquito y vacíame Soy una teterita especial, mira atento lo que voy a mostrar Dando un giro el asa con el pico cambiaré, viérteme un poquito y vacíame Soy una teterita pequeña y fuerte, esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré, viérteme un poquito y vacíame Zapatero repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré Zapatero repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Si las cuatro no está bien Jugándole esperaré Zapatero repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré ¡Vamos! 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 No me gusta No me gusta No me gusta, no me gusta Te gustan las brujas No me gustan, no me gustan ¿Estás asustado? ¡Sí, estoy asustado! ¡Vamos! ¡Vamos! Se ha roto tu juguete Si se rompió, si se rompió Se ha caído el helado Sí se cayó, sí se cayó ¿Te sientes triste? Sí, estoy triste Sí, estoy triste ¿Te gusta jugar? Sí me gusta, sí me gusta Pero es hora de ir a casa No, no, no No, no, no ¿Te sientes enojado? ¿No? No, no lo estoy Si le pides bien a mami Y dices por favor Y dices por favor ¿Será que ya te deja? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Eso te hace feliz? ¡Sí! ¡Me hace feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! Jicori ticori toc El ratón subió al reloj La una tocó Y luego bajó Jicori ticori toc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj Las dos tocó Y luego bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj Las tres tocó Y luego bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj Las cuatro tocó Y luego bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc Él tiene a todo el mundo En sus manos Tiene a todo el mundo En sus manos Tiene a todo el mundo En sus manos Todo el mundo En sus manos Él tiene al viento y la lluvia En sus manos Tiene al viento y la lluvia En sus manos Tiene al viento y la lluvia En sus manos Todo el mundo En sus manos Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc Él tiene tantas cosas buenas En sus manos Tiene tantas cosas buenas En sus manos Tiene tantas cosas buenas En sus manos Todo el mundo En sus manos Él tiene a su hermano A su lado Tiene a su hermano A su lado Tiene a su hermano A su lado Todo el mundo En sus manos Él tiene a su hermana A su lado Tiene a su hermana A su lado Tiene a su hermana A su lado Todo el mundo En sus manos Él tiene a todos juntos A su lado Tiene a todos juntos A su lado Tiene a todos juntos A su lado Todo el mundo En sus manos Zorro, me has robado el ganso, devuélvemelo, devuélvemelo Zorro, me has robado el ganso, devuélvemelo, devuélvemelo Que si no voy con tres perros y el cazador, que si no voy con tres perros y el cazador Zorro, me has robado el ganso, devuélvemelo, devuélvemelo Zorro, me has robado el ganso, devuélvemelo, devuélvemelo Que si no voy con tres perros y el cazador, que si no voy con tres perros y el cazador Zorro, astuto, no molestes, ya no robes más Ya no robes más Zorro, astuto, no molestes, ya no robes más Ya no robes más Carnes, cartas y manzanas no son para ti Carnes, cartas y manzanas no son para ti Canso, canso, canso Por donde andas deambulando No logro alcanzarte Será que algo estás buscando Una taza te daré Y jengibre le pondré Una taza te daré Y jengibre le pondré Ganso, canso, canso Por donde andas deambulando No logro alcanzarte Será que algo estás buscando Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 De manera que el verso Corea del supo Ya no robó No robó Ahora Una taza te daré Hazle Su tranca Rústia Rústia La taza te daré Los otros Bien Sonido Johnny, Johnny Sí, papá Estás comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boquita ¡Ja, ja, ja! Johnny, Johnny Sí, papá Estás comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boquita ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Abre la boquita Jack y Jill Fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló La cabeza se golpeó Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Luego Jack entró a su casa A buscar en sus juguetes La cabeza se vendó Y luego salió Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió ¡Ja, ja, ja! 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 Jack y Jill Fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló La cabeza se rompió Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Jack y Jill entraron a su casa A buscar en la cocina Se les ocurrió Buscar en la heladera Y jugar con gelatina 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 Es la casa del vecino Hola, hola, bienvenido Tan pequeño es mi vecino Que su casa es de cartón De cartón y de papel Hola, hola, bienvenido Aquí es muy divertido Mi casa es de cartón Las escaleras de papel Las escaleras de papel Hola, hola, bienvenido Ten cuidado, mi vecino Que mi casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel El cartero distraído Se ha caído sin saber Que la casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel Hasta luego, mi vecino Ya me voy muy divertido A mi casa de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel Quejecita divertida En el agua ya empezó Tortas, jugos y galletas El estante preparó Croc, croc, tiririricroc Croc, 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 croc Tiririricroc Croc, croc, tiririricroc Croc, 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 croc Tiririricroc Don Sapo toca la mandolina Y su esposa el tambor Y una rana pequeñita Baila el son de su canción Por detrás de unos arbustos Un perrito apareció Y entre saltos y ladridos A las ranas asustó Croc, croc, tiririricroc Croc, 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 tiririricroc Quack, quack, tiri-tiri-clack Quack, 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 qu Ijiriquiqui, bailemos aquí hasta que mi maestro encuentre el arco del violín Ijiriquiqui, el zapato está aquí y mi maestro encontró el arco del violín Ijiriquiqui, nos vamos a divertir cantando y bailando junto al ritmo del violín Tres gatitos perdieron sus guantes y se echaron al llorar Oh mami, mami, nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos a buscar sus guantes o se quedan sin pastel Oh miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantes y se echaron a cantar Oh mami, mami, nuestros guantes los pudimos encontrar ¿Qué? Mis lindos gatitos a poner sus guantes y a comer sus pastelitos Miau, 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 qué rico pastelito Tres gatitos comían pastelito y ensuciaron sus guantecitos Oh mami, mami, los sentimos ensuciamos los guantecitos ¿Qué? Traviesos gatitos ensuciaron sus guantes y ahora empiezan a maullar Oh miau, 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 ya los vamos a limpiar Tres gatitos limpiaron sus guantes y los ponen a secar Oh mira mami, mira mami, mira mami, los pudimos limpiar ¿Qué? Mis lindos gatitos limpiaron sus guantes y ahora pueden salir a jugar Miau, 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 ya nos vamos a jugar En el medio de la selva donde nadie llegó hay un gran gorila grande que limpia su ropa Con un chica pún aquí, y un chica pún allá Así es como tan limpia su ropa es tan Pum chica pum chica, pum chica pat Un chica, pum chica, pum chica pat Un chica, pum chica, pum chica pat Así es como tan limpia su ropa es tan En el medio de la selva donde nadie llegó Hay una gran serpiente que limpia su ropa Con un chica-buna aquí y un chica-buna allá Así es como tan limpia su ropa esta Así es como tan limpia su ropa esta En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran cocodrilo que limpia su ropa Con un chica-buna aquí y un chica-buna allá Así es como tan limpia su ropa esta Bum chica-bum chica-bum chica-bam Bum chica-bum chica-bum chica-bam Bum chica-bum chica-bum chica-bam Así es como tan limpia su ropa esta En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran elefante que limpia su ropa Con un chica-buna aquí y un chica-buna allá Así es como tan limpia su ropa esta Bum chica-bum chica-bum chica-bam Bum chica-bum chica-bum chica-bam Bum chica-bum chica-bum chica-bam Así es como tan limpia su ropa esta Un marinero fue al mar 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 A ver que podía ver 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 Y todo lo que pudo ver 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 Fue una estrella de mar 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 Un marinero fue al mar 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 A ver que podía ver 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 Y todo lo que pudo ver 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 Fue una estrella de mar 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 Un cangrejo Un marinero fue al mar 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 A ver que podía ver 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 Y todo lo que pudo ver 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 Fue una estrella de mar 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 Un caballo de mar 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 Un marinero fue al mar 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 A ver que podía ver 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 Y todo lo que pudo ver 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 Fue una estrella de mar 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 Un pulpo de mar 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 Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pulpo nadando en el mar, mar, mar Un tiburón bebé Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un tiburón bebé, bebé, bebé Una tortuga Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Una tortuga nadando en el mar, mar, mar Un pez mantarraya Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pez mantarraya en el mar, mar, mar Una medusa Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Una medusa nadando en el mar, mar, mar Un delfín Un marinero fue al mar, 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 mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un delfín nadando en el mar, mar, mar ¡Gracias! Jantidam que al muro trepó Jantidam que al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantilla recomponer Jantidam que al muro trepó Jantidam que al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantilla recomponer Jantidam que al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Jantidam que al suelo cayó 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 Que divertido es jugar Y con el índice pintar Si el índice se durmió El dedo del medio despertó Que divertido es jugar Y con el dedo del medio disfrutar Si el dedo del medio se durmió El dedo anular se despertó ¡Qué divertido es jugar! Y con el dedo anular disfrutar Si el dedo anular se durmió El meñique despertó ¡Qué divertido es jugar! Y con el dedo meñique disfrutar Si el dedo meñique se durmió Con las palmas juego yo ¡Qué divertido es jugar! Y con las palmas disfrutar Si las palmas se cansaron Con los puños las ayudamos ¡Qué divertido es jugar! Y con los puños ayudar Si los puños se cansaron Nuestras piernas despertaron ¡Qué divertido es jugar! Y con las piernas disfrutar Y si mis piernas no pueden seguir Es porque es la hora de ir a dormir Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar no me atrevas A mi hogar no me atrevo a ir Por la bahía ¿Has visto alguna vez a una vaca bailar? Por la bahía Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar no me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un gato con gorra? Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar no me atrevas A mi hogar no me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a uno bailar? Por la bahía Por la bahía A mi hogar no me atrevo a ir A mi hogar no me atrevo a ir A mi hogar no me atrevo a ir Dibujando todos juntos es mejor Voy a dibujar conejos Cuatro, cinco, seis Y una casa de ladrillos Junto a ellos Dibujemos zanahorias Siete, ocho, nueve Y un sol que esté muy sonriente Y brille fuerte Y también un pajarito Y contamos diez Dibujemos todos juntos Tú también Dibujemos todos juntos Tú también Dibujemos todos juntos Tú también Dibujemos Dibujemos todos juntos Juntos Tú también Vámonos Rubilú Vámonos Lubilán Vámonos Lubilán Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar La mano derecha adentro, la mano derecha afuera Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubila Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar La mano izquierda adentro, la mano izquierda afuera Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubila Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar El pie derecha adentro, el pie derecha afuera Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, es muy divertido bailar El pie izquierda adentro, el pie izquierda afuera Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, es muy divertido bailar Adentro y hacia afuera, a tu cuerpo moviendo Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar Bailando al ritmo de maracas, giro y vuelvo a empezar A su amiguito ella escribió y su cartita se voló Canasta, canastita, verde y amarilla Su amiguito respondió y su carta también voló Canasta, canastita, verde y amarilla Canasta, 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 canasta La insigüince araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y la insigüince araña otra vez subió La insigüince araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y la insigüince araña otra vez subió La insigüince araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y la insigüince araña otra vez subió Biscochos calentitos Biscochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Biscochos calentitos Biscochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Lluvia, 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 vete ya Otro día volverás Papi quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Música Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mami quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Música Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermano quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Música 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 Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermana quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Música Música Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Bebé quiere ir a jugar Bebé quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Música Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás La familia quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Música Mami se va al mercado Mi gatita y yo también Ayudarle con la lista Carne, leche y café Mami se va al mercado Música De camino al mercado Vimos al ratoncito Jim Mi gatita lo agarró De su colita un poquitín Música 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 Un perrito divertido De su casa se salió Empezó a ladrar muy fuerte Y la gatita y la gatita se asustó Música Que perrito más ruidoso No te han educado bien Te haré jugar un poco Y te educare también Música Música Mi gatita se ha enojado Con el perro juguetón Que perro mal educado Yo de aquí mejor me voy Música 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 El perrito avergonzado A su casa regresó Le bañé con la manguera Y el agüita le animó Música Música Gatito, gatito Gatito, gatito ¿Qué fuiste a hacer? Asustar a un ratoncito Y verlo correr Música Gatito, gatito ¿Qué vas a hacer? Música Gatito, gatito Gatito, gatito ¿Qué vas a comer? Pescaditos de colores Igual que ayer Música Gatito, gatito Gatito, gatito ¿Qué has hecho ayer? Fui a ver un espectáculo Y mi amigo también Gatito, gatito ¿Qué viste en el show? Vi luces y globos Y mucho color Gatito, gatito Gatito, gatito Salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Conejito saltarín, salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu cabeza, cabeza Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu nariz ¡Nariz! ¡Nariz! Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo Un pequeño dedo, un pequeño dedo, ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu barbilla ¡Barbilla! Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo, ponlo en tu brazo ¡Brazo! Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo, ponlo en tu pierna ¡Pierna! Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo, ponlo en tu pie ¡Pie! Ponlo en tu pierna ¡Pierna! Ponlo en tu brazo ¡Brazo! Ponlo en tu barbilla ¡Barbilla! Ponlo en tu nariz ¡Nariz! Ponlo en tu cabeza ¡Cabeza! Y decir adiós ¡Adiós! ¡Ski de marín, cadín, 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 esquí de marín, cadín, te quiero a ti! ¡Ski de marín, cadín, 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 esquí de marín, cadín, te quiero a ti! ¡Te quiero en las mañanas y en el atardecer! ¡Te quiero por las noches, con la luna también! ¡Ski de marín, cadín, cadín, esquí de marín, cadín, te quiero a ti! ¡Ski de marín, cadín, 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 esquí de marín, cadín, esquí de marín, cadín, te quiero a ti! ¡Ski de marín, cadín, 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 esquí de marín, cadín, esquí de marín, cadín, te quiero a ti! ¡Adiós! Duerme bien mi bebé, mi bebé cariñoso, hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé, descansando en la noche, hasta que llegué la mañana frente a la ventana Duerme bien mi bebé, descansando en la noche, hasta que llegué la mañana, Duerme bien mi bebé, descansando en la noche, duerme bien mi bebé, y ten dulces sueños Música Feliz iba el granjero, feliz iba el granjero Tra la 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 cuando su coche se rompió Llamó a su esposa, llamó a su esposa Tra la 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 llamó a su esposa Su esposa llamó al hijo, su esposa llamó al hijo Tra la 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 su esposa llamó al hijo El hijo a su niñera, el hijo a su niñera Tra la 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 el hijo a su niñera La niñera llamó a la vaca La niñera llamó a la vaca La niñera llamó a la vaca La vaca llamó al perro La vaca llamó al perro La 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 vaca llamó al perro El perro llamo al gato, el perro llamo al gato Tua la 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 la, el perro llamo al gato El gato al ratón, el gato al ratón Tua la 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 la, el gato al ratón El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparó El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparó Meri, meri, empecinada como tu jardín creció Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Meri, meri, empecinada como tu jardín creció Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor El pie derecho adentro, el pie derecho afuera El pie derecho adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar El pie izquierdo adentro, el pie izquierdo afuera El pie izquierdo adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano derecha adentro, la mano derecha afuera La mano derecha adentro y la sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano izquierda adentro, la mano derecha afuera La mano izquierda adentro y la sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Todo el pie izquierda adentro, la mano derecha adentro Todo el cuerpo adentro, todo el cuerpo afuera Todo el cuerpo adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Cabeza Hombros Rodillas Pies Cabeza Hombros Rodillas Pies Ojos Orejas Boca Nariz Nariz Cabeza Nariz Hombros Rodillas Pies Cabeza Hombros Rodillas Pies Rodillas Pies Cabeza Hombros Rodillas Pies Rodillas Pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un alce bebiendo jugo? Por la bahía, por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez una ballena leyendo? Por la bahía Por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un oso reparando sillas? Por la bahía, por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un ratón tomando sol? Por la bahía ¿Has visto alguna vez a un ratón tomando sol? ¿Has visto alguna vez a un ratón tomando sol? ¿Has visto alguna vez a un ratón tomando sol? ¿Has visto alguna vez a un ratón tomando sol? ¿Has visto alguna vez a un ratón tomando sol? Tu, 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 tu Cuando el día está soleado Llenas de miel tu tarro Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja El panal está ocupado, abejitas trabajando Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Buen día, buen día, Rosita Cerdita Buen día, buen día, Rosita Cerdita Venga a jugar, sí, sí, sí Venga a jugar, sí, sí, sí Arriba, arriba, Rosita Cerdita Arriba, arriba, Rosita Cerdita Venga a bailar, sí, sí, sí Venga a bailar, sí, sí, sí Buen día, buen día, Rosita Cerdita Buen día, buen día, Rosita Cerdita Venga a leer, no, no, no Venga a leer, no, no, no Salta, salta, Rosita Cerdita Salta, salta, Rosita Cerdita Después de jugar con mi perro Lávate las manos o jugar con las ranitas Lávate las manos después de una caminata Lávate las manos y antes de comer ¡Ay, qué rico! Lávate las manos Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Después de jugar afuera ¡Importante! Lávate las manos o jugar con tu muñeca ¡Importante! Lávate las manos después de hacer slime ¡Estira, estira! Lávate las manos después de ir al baño ¡Fu! ¡Fu! Lávate las manos Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Me gustan las montañas Y las colinas Me gustan las flores Y el verde del jardín Me gustan los caminos Cuando el día está soleado ¡Cinca, cincinca, 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 c Me gustan las flores y el verde del jardín, me gustan los caminos cuando el día está soleado. Pum chica pum, chica pum, chica pum, pum chica pum, chica pum, chica pum. Me gustan las montañas y las colinas, me gustan las flores y el verde del jardín, me gustan los caminos cuando el día está soleado. Pum chica pum, chica pum, chica pum, pum chica pum, chica pum. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vamos a cantar juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vamos a cantar juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y ahora vamos a cantar más rápido Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Uno, dos, tres, ocho, nueve patatas, cuatro, cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, nueve patatas, diez patatas más Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y una Duérmete pequeño, no tengas temor Mami te va a buscar un ruiseñor Y si su canto no te suena bien Mami te dará un anillo de diamante también Y si el anillo no te queda bien Mami te mostrará un paisaje también Y si el paisaje se arruinará Mami una cabra te comprará Y si la cabra se escapa de un salto Mami te dibuja un toro y un carro Y si el carro se rompe en pedazos Un perro de juguete te doy en los brazos Y si tu perro no ladra más Mami un caballo y carreta comprará Si se cae el caballo y carreta también En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien Un patito muy feliz Un patito con ellos Cuacuac, cuac, cuac, cuac Patitos divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos Saltando en hojas Es muy feliz Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuacuac, cuac, cuac A dos ranas se encontró Y jugando se quedó Un ratito con las dos Cuacuac, cuac, cuac Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuacuac, cuac, cuac A unos niños se encontró Y jugando se quedó Un ratito con ellos Cuacuac, cuac, cuac Patitos divertidos Patitos divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos Jugar con amigos Saltando en hojas Es muy feliz Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuacuac, cuac, cuac A dos ranas se encontró Y jugando se quedó Un ratito con las dos Cuacuac, cuac, cuac Un patito muy feliz En el lago va a nadar Y del día a disfrutar Cuacuac, cuac, cuac Su familia le encontró Y jugando se quedó Un ratito con ellos Cuacuac, cuac, cuac Patitos divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos Saltando en hojas Es muy feliz El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña A ver qué había ahí A ver qué había ahí A ver qué había ahí El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña, el otro lado de la montaña Es lo que había ahí El oso fue hasta el río, el oso fue hasta el río El oso fue hasta el río, a ver que había ahí A ver que había ahí, a ver que había ahí El otro lado del río, el otro lado del río El otro lado del río, es lo que había ahí El oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera El oso fue a la pradera, a ver que había ahí A ver que había ahí, a ver que había ahí El otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera El otro lado de la pradera, es lo que había ahí Se encontró otro osito 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 Y se hicieron amigos Se encontró otro cito Y se hicieron amigos Yankee Doodle fue al pueblo en su pequeño poni Con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento llega al fin al pueblo Y su amiga lo espera con ricos refrescos Yankee Doodle fue al pueblo en su pequeño poni Con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento baila con amigos Juegos, musica en el pueblo es muy divertido Yankee Doodle muy contento baila con amigos Juegos, musica en el pueblo es muy divertido Juegos, musica en el pueblo Juegos, musica en el pueblo En el bosque doble Los enanos tienen un hogar feliz Llega un pájaro y pregunta ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 ¿Puedo yo vivir aquí? Una rana divertida y va pasando por ahí Si hay lugar en su casita yo quiero quedarme aquí Cua, 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 yo quiero quedarme aquí Cua, 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 yo quiero quedarme aquí De repente un ratoncito aparece muy feliz Su casita está muy limpia, qué suerte de estar aquí I, 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 qué suerte de estar aquí I, 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 qué suerte de estar aquí Dos enanos, un ratón, un pajarito y una rana Cinco pequeños amigos, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Intilintilín, el gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Intilintilín, el gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Intilintilín, el gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó A, B, C, Y, D, E, F, G A, B, C, Y, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V Doble, U, X, Y, Z Ya conoces el ABC Escucha y repite para aprenderlo bien A, B, C, Y, D, E, F, G A, J, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V Doble, U, X, Y, Z Ya conoces el ABC Escucha y repite para aprenderlo bien Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos Despierten conejitos Arriba, arriba conejitos Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Conejitos a saltar 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 Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos despierten conejitos Arriba arriba conejitos conejitos a saltar Conejitos a saltar conejitos a saltar Un violín pequeño quiero yo Un violín pequeño para mí Linda música tocar Música con mi violín Linda música tocar Para tocar música con mi violín Una trompetita quiero yo Una trompetita para mi Linda música tocar En trompeta y violín Irams tam 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 pam Irams tam 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 Linda música tocar En trompeta y violín Unos tamborcitos quiero yo, unos tamborcitos para mi Linda música tocar y tambores disfrutar Tiri-tam-tam-tam-tam-tam, tiri-tam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar y tambores disfrutar Una campanita quiero yo, una campanita para mi Linda música tocar, campanita disfrutar Tiri-tam-tam-tam-tam-tam, tiri-tam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar, campanita disfrutar Una pandereta quiero yo, una pandereta para mi Linda música tocar, campanita disfrutar Tiri-tam-tam-tam-tam-tam, tiri-tam-tam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar, campanita disfrutar Tiri-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam, tiri-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar, instrumentos disfrutar Cinco monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en su cama Tres monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en su cama Cuatro monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Un monito saltaba en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Ningún monito saltaba en su cama Ninguno se cayó ni la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡Lleve a sus monitos De vuelta a su cama! ¡Lleve a sus monitos! 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 ¡Adiós! Popina el hilo, popina el hilo Tira, tira, chan, chan, chan Popina el hilo, popina el hilo Tira, tira, chan, chan, chan Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplaudamos juntos, uno, dos y tres Todos juntos otra vez ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Gracias! Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellos me lavo la cara tempranito Con mis ojitos veo alrededor Con mi nariz vuelo de las flores el olor Jugando con mami me siento muy feliz Papi está orgulloso de tenerme a mí Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellas me lavo la cara tempranito Ahora que soy grande puedo caminar En el patio de mi casa salir a jugar Me gusta tomar leche con mucha mucha miel Me ayuda a estar fuerte y a crecer también Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellos me lavo la cara tempranito Cinco ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que tienen diez deditos Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto Le gustó y ya no volvió Y cuatro ranitas quedaron al sol Y tres ranitas quedaron al sol Cuatro ranitas al sol Cuatro ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto Una al agua salto Una al agua salto Le gustó y ya no volvió Y tres ranitas quedaron al sol Y tres ranitas quedaron al sol Tres ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto Le gustó y ya no volvió Y dos ranitas quedaron al sol Y tres ranitas quedaron al sol Dos ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto Le gustó y ya no volvió Y solo una rana se quedó Al sol Una ranita al sol Una ranita al sol Sobre un tronco navega Y comen bichitos que por ahí pasan Al agua ella salto Le gustó y ya no volvió Y ya no quedaron ranitas al sol Uno, dos, ato mis zapatos Tres, cuatro, la puerta abro Cinco, seis, recojo los lápices Siete, ocho, los acomodo Nueve, diez, una gallina ¡Ahí también! Once, doce, juego con la arena Trece, catorce, abro la cortina Quince, dieciséis, la niñera en la cocina Diecisiete, dieciocho nos prepara Biscocho, diecinueve Tente me tomo mi leche ¡Yupi! ¡A todo el mundo le gusta el chocolate! ¡Delicioso! Uno, dos, un, dos, tres, cuatro ¡Choco choco! Choco choco Pam Pam Choco choco Pam Pam Todo el mundo dice chocolate Choco choco Pam Pam Todo el mundo dice chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco 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 chocolate Vamos a cantar una vez mas Choco-chooco pam pam Choco-chooco pam pam Todo el mundo dice chocolate Choco-choco pam pam Choco-chooco pam pam Todo el mundo dice chocolate Choco-chocolate Choco-chocolate Choco, chocolate Choco, 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 chocolate ¡Mmm! ¡Me encanta el chocolate! ¡Cremoso y tan dulce! ¡Crocante! ¡Delicioso! ¡Cremoso y tan dulce! Juntas las dos Una flor en mi jardín Hay solo una flor Recibe agua y aire Calor y luz del sol ¡Mira! Las flores sonríen Juntas las dos Juntas las dos Mami me ayuda a plantar una más Y serán tres Y serán tres Flores en mi jardín Ahora tengo tres Reciben agua y aire Calor y luz también Mis flores Mis flores Mis flores Ovejita negra Tienes lana hoy Sí señor Tres bolsas tengo yo Una para el amo Y una para la dama Y una para el niño Que ayuda con la lana Ovejita negra Tienes lana hoy Sí señor Tres bolsas tengo yo Una para el amo Y una para la dama Y una para el niño Que ayuda con la lana El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja Tenía cerdos Ia, ia, yo Con su oinkaki Con su oinkaya Oinkaki Oinkaya Siempre con su oink El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald Tenía una granja Ia, ia, yo Y en esa granja Tenía vacas Ia, ia, yo Con su mu aquí Con su mu allá Mu aquí Mu allá Siempre con su mu Con su oinkaki Con su oinkaya Oinkaki Oinkaya Siempre con su oink El Viejo McDonald Tenía Una Granja Y A I A Y O y en esa granja tenia patos, y a I a Y O Coa-akí, 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 coa-akí siempre con su quo, con su mu-akí con su mu-akí, mu-akí, mua-akí siempre con su mu, oinkati, con su oinkahí Hoy que aquí, hoy que allá, siempre con su hoy El viejo McDonald tenía una granza Ia, ia, yo Un gato en un callejón Tam, tam, taram, tam, tam En la basura se sentó Tam, tam, taram, tam, tam Y en ella se metió Tam, tam, taram, tam, tam A ver si encuentra un ratón Tam, tam, tam Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam, tam, taram, tam, tam El gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, 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 tam Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Un gato en un callejón Tam, tam, taram, tam, tam Piquero y juguetón Tam, tam, taram, tam, tam En la basura se metió Tam, tam, taram, tam, tam A ver si encuentra un ratón Tam, tam, tam Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam, tam, taram, tam, tam El gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, tam, tam Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo Y márcale una B Y ponlo en el horno Para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo Y márcale una B Y ponlo en el horno Para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo Amásalo y envuélvelo Y márcale una B Y ponlo en el horno Para mí, para el bebé Salta, 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 salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú, mi niña Sobre la leche vuela su-s-su-su Solta y alu, mi niña Vaca que comen ramos de flores Haca se comen ramos de flores paca se comen ramos de flores Salta y alú mi niña Salta 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 y alú Salta 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 y alú Salta y alú mi niña Pinto el tren rojo en azul Pinto el tren rojo en azul, pinto el tren rojo en azul Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer, mi bella dama Lo haremos con arcilla, con arcilla, con arcilla Lo haremos con arcilla, mi bella dama Pero el agua lo rompió, lo rompió, lo rompió Pero el agua lo rompió, mi bella dama Lo haremos de juguete, de juguete, de juguete Lo haremos de juguete, mi bella dama Un pajarito, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Una torre se robó, mi bella dama Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer, mi bella dama Estaban diez en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Estaban nueve en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Estaban ocho en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Siete! Estaban siete en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Seis! Estaban seis en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco! Estaban cinco en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! Estaban cuatro en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Tres! Estaban tres en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Dos! Estaban dos en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó Estaban dos en la cama y el pequeño dijo ¡No! Estaban uno en la cama y el pequeño dijo ¡Tengo tanto sueño! Vamos a aplaudir, todos a aplaudir Y vamos a contar, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, mostrando tus manitas Y contando así, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, todos a aplaudir Y vamos a contar, uno, dos y tres Un salto y aplaudir, otro salto y aplaudir Y contando así, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, todos a aplaudir Y vamos a contar, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, mostrando tus manitas Y contando así, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, todos a aplaudir Y contando así, uno, dos y tres 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 Gracias.